¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy volvemos al nuevo evento, chicos y chicas. Como veis, un evento dedicado a la Eurocopa y la Copa América. Y en el día de hoy vamos a hacer solo batalla de cajas. Vamos a coger las cajas más caras de toda la página buscando conseguir las mejores skins. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis un nuevo sorteo para depositantes de 20 dólares formado por 3 cuchillazos. Como veis, 1000 dólares de valor. Y por último el mega sorteo del mes para depositantes de 90 dólares o más. Que son esos 3 doppler. Os recuerdo chicos y chicas que todos vuestros depósitos son acumulables en 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace una semana depositasteis 50 dólares. Si depositas otros 40 puedes entrar en este sorteo. ¿Vale? Que sepáis que en dos semanas se van acumulando. ¿Vale? Ok chavales. Vamos al lío. Vamos con las batallas de cajas. Le quiero dar muchísima, muchísima caña. Y vamos a ver con qué empezamos. Quiero empezar con las de 30 y 60 dólares. ¿Vale? Para ello vamos a meter... Pues voy a meter 7 y 7. ¿Vale? Bueno, 7 y 8. Venga va. Primera batalla de 690 pavos. Tres jugadores. Modo clásico. Venga, vamos a ver si hoy estamos ganadores o perdedores. Luego nos meteremos con la de 60 y 120. Y por último la batalla de 120 y 250 pavos. Pues que he de reconocer que el día de ayer no me fue la batalla demasiado bien. Tampoco fue la mejor batalla de la historia. No se ganó muchísimo dinero. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre hoy. A ver si dan más hits. ¿Vale? De momento el amigo Antoine o Antoine, entendemos, no nos está dando mucho. Esa 5-7, eso sí que mola bastante. Recuerdo caja de 30 dólares. Y lo máximo que ha dado a priori es mi 5-7. El resto ha tenido mucho hit, pero poca chicha, ¿no? Nosotros estamos acertando más. 16 pavos por ahí. Vamos a salir. Parece ser en cabeza, no por mucho. Supongo que se decidirá todo evidentemente en la caja de 60 pavos. Pero vemos que la de 30 no acompaña. Tuve un hit el día de ayer y da gracia. Bueno, esa hiper bestia la ha puesto en cabeza. Ok, batalla de 60 dolaritos, chavales. Aquí tenemos lo bueno. Mi M4 está guay. El problema es que necesito que esté en mejor estado. Venga, va. Algo que merezca la pena. Se va a despegar el pibe este. Fuf, sí se va a despegar. 220, 140. Necesitamos hits, por favor. Necesitamos alegrías. La charlatán está. 16 pavos. Remontamos un poquito. Pero necesito, como digo, en esas 5 cajas algo, ¿vale? 17, 8. ¡85 pavos! Le ha tocado el M4 en buen estado. Fijaros, en minimal wear. ¡No le gano! ¡Ella mierda de guantes! Vale, a 5 pavos estoy. Cuidado, cuidado. Depende del estado. 282. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Le ha tocado la bluspora. Toma por culo. Se va, se va, se va, se va, se va. Pues nada, peleada hasta el final, chicos y chicas. GG. Le damos la mano. Lo hemos intentado. No es la batalla, como veis. La sensación que me está dando con este evento es que las batallas de 690 debería haber dado cerca de 2.000. Y ha dado solo 1.000 dólares. Vamos a probar con la siguiente. Vamos a ver si la cosa va mejor. Creo que le voy a hacer otra vez batalla a 3 personas. Vamos a perdonar. Vamos a hacer 5 de 60. Creo que ha funcionado bastante mejor. Y voy a dar... 7. Venga, 12 cajas. 3 jugadores. Modo clásico de nuevo. 1.140 dólares. Nos quedan 1.569 para la batalla final. Si ganamos, podemos ir vendiendo, podemos ir haciendo otras cosas. Así que venga, vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerdo esta caja de 60 dólares. Pero en batallas, evento de momento muy tieso. El mayor hit de antes ha sido mis guantes y otra cosa más. Para una caja de 60 pavos, bastante flojita. Ice of Horus, ahora sí que sí. 170 pavos. Venga, va. Seguimos. Poquito a poco. La siguiente caja son de 120 pavos. Así que tendríamos que ganar bastante más para decantarlo. Venga, va. Por favor. Y bueno, vosotros... Oh, Dios. Eso es mucho dinero, ¿no? 340. Decidme en los comentarios, chicos y chicas. ¿Con qué equipo vais en la Copa América? Y por supuesto, en la Eurocopa. Me gustaría saberlo. Pues voy último. He empezado primero y ahora voy último. Chicos, necesitamos una remontada espectacular. Venga, por favor. Por favor. Necesitamos un bombazo, ¿eh? Pero necesitamos un bombazo de la hostia. De 600 dólares el primer. Yo llevo 350. Necesitamos un cuchillo top. 43, 70, 70. Estoy sacando yo la puta miseria, ¿eh? Para ser una caja de 120 pavos. La madre que me parió. Golden Coil. 41 pavos. Dos oportunidades. Qué mal pinta el día de hoy, la virgen, tú. La cromática es la nueva. Todo se decide en la última caja. O bombazo. O nos vamos al puto pozo. Y chicos y chicas, esto es pozo. Entiendo que la batalla ha sido mejor. Mejor que la anterior. Porque 3.300 pavos hubiera sido lo normal. No está mal. No está mal, pero estamos jodidos. O sea, necesitamos ganar una. Cuese lo que cuese. Ah, vale. Podemos hacer esto. 1.480 pavos. Esto no. Pues 8 cajas. Es que es lo que nos queda. Es que no... No tenemos más. La idea es ganar esta batalla y hacer una final con más dinero. Pero es que no nos queda más. Puede ser vídeo más corto de la historia en el cual he pillado más. La madre que me parió. Bueno, de momento va ganando el de en medio. Recuerdo, caja de 120 pavos. La primera a Kabulka. Muy buen estado. 267 pavos. Se ha agradecido. Esta es la batalla importante, ¿no? Dejémoslo ahí. Esta es la batalla de la cual te dejo a ganar. Venga, va. 52 pavetes por ahí. Federico espabila. Batalla que nos debería dar unos 4.500 pavos. En teoría, si las cosas fueran bien. Venga. De momento hemos salido ilesos. Y aquí empieza lo bueno. Cuidado aquí con los hits. Vemos mucho guante. Muy bueno. Vale. Seguimos con vida. Por favor, va Alex. Encima, encima se supone que es la caja española. 700 pavos. Cuidado con un hit muy tocho. Aisoforus por ahí en medio. Creo que no está en muy buen estado. 885. El del segundo, cuidado con Lilo. Cuidado con Lilo. Cuidado con Lilo. Creo que ha ganado. Creo que ha ganado. ¡Tagata! Conseguimos ganar. Conseguimos más o menos recuperar lo que habíamos perdido. 2.838 pavos. Estoy viendo cosas que me interesan. La verdad es que absolutamente nada. No me interesa absolutamente nada, ¿eh? Lo vamos a vender. Y vamos a hacer una batalla final. 2 versus 2. Y vamos a hacerla modo clásico porque ahí creo que va a haber la magia. Sí. No ocurre nada. No hay hitstops y tal. Creo, chicos y chicas, que me despido de esta caja. O sea, de este evento. O sea, no tendría motivos para seguir abriéndolo porque creo que hay otras cajas que compensan más. Así que nada, vamos a confiar. ¡11 cajas! ¡La más cara, chicos y chicas! Y con esto nos vamos a despedir. Espero que con victoria, por Dios. Y la virgen. Tenemos ahí el upgrade de la Wild Lotus. Vale. Slauter, tal. Bueno. Entonces a repartir, recordamos. Quien gana y reparte. Más o menos igual, entiendo. 600 a 615. Como veis no hay hits, tío. En la caja más cara. Una fuel injector, un tal. 500 pavos de fuel injector. Apague, vámonos. 1300 pavos. Bueno, no está tan lejos. Pensaba que estaba más lejos. Creo que remonto aquí bastante. Quiero creer. 1500 a 1386. Fua, los guantes míos. Mierda, tío. Mierda, tío. 2500 a 1800. Por favor, por favor, por favor, por favor. No me está convenciendo nada. Nada. Esto pinta muy mal, tío. Esta puta caja no da hits, tío. 700 pavos. No da hits, tío. Qué locura, eh. Qué puta locura, tío. 2800 a 3500. A Cabulcan. El guante es bueno. Chicos, chicas. Colorín, colorado. Este vídeo se ha acabado. Le toca a la full injector. Creo que bien. Qué caja de mierda, loco. Qué locura, tío. Wow. Wow. ¿Cómo puede ir tan mal una caja tan cara, tío? Creo que es la peor caja de la historia, cabrón. ¿Cuántos hits han habido? ¿Es la peor? ¿Uno? ¿Uno? ¿He tenido? O sea, solo en una caja de 20? ¿De 22? Conseguido algo. ¿Y esta ha tenido uno? Estos ni los cuento porque son la mitad. Estos son, bueno. ¿Dos? ¿Tres? Claro. Es que ya con eso y dos even. Nada, nada. Es la peor caja cara de la historia. Yo diría que la que más compensa es la de 120 pavos, tío. Y ayer da gracia que conseguimos esa full injector de 500. Nada, nada, nada. Nada que ver, nada que ver. Evento raro. Evento raro. Porque, chicos y chicas, lo que ha ocurrido hoy ha sido un destrozo. Bueno, con esto despido. A veces sé, como veis, o sea, yo subo lo que ocurre. A veces ganamos, a veces no va de puta madre. Tenemos esos 10.000 dólares para hacer el upgrade. De hecho, cuidado. Cuidado, eh. No digan nada. Cuidado. ¡Túigató! ¡Bueno! ¿Qué sé yo? Me despido con esto. Yo no vuelvo a abrir esta caja. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Cuidado mucho y pasad feliz fin de semana. ¡Chao, chao!